¿Qué es la aparición o agravamiento de patologías que no se están tratando? Estamos detectando la aparición o agravamiento de patologías que no se están tratando porque algunos pacientes son reacios y acudieron a los servicios de urgencias, especialmente enfermedades cardiovasculares y neurológicas, que cuando se diagnostican, desgraciadamente están en fases más avanzadas de lo habitual. Para atender a nuestros pacientes en las máximas condiciones de seguridad, hemos organizado nuestros procesos de trabajo, minimizando riesgos y convirtiendo nuestro centro en un espacio seguro, tanto para nuestros trabajadores como para nuestros pacientes y usuarios. Hemos reforzado las medidas higiénicas de distanciamiento interpersonal, que es infección y control, y además hemos reorganizado los circuitos para garantizar la máxima seguridad a los pacientes que acuden a nuestro servicio de urgencias. Realizamos pruebas de detección de COVID-19 mediante PCR a los pacientes que acuden a nuestro servicio de urgencias, con síntomas compatibles con esta infección. Además, realizamos esta misma prueba a todos los pacientes que con cualquier enfermedad tienen que ingresar a nuestro centro. Hemos realizado estudios serológicos para determinar la carga viral a todos nuestros trabajadores, que además han sido formados en el correcto uso de los equipos de protección individual, con el objetivo de que puedan trabajar en condiciones de seguridad, tanto para con ellos mismos como para con nuestros pacientes. Todo el trabajo desarrollado en la gestión de esta crisis, gracias al esfuerzo de todos los profesionales que desarrollan su actividad en el Complejo Hospitalario de Cuerpo, ha sido certificado por AP Plus, empresa certificadora que nos ha acreditado como hospital seguro frente a COVID-19. Gracias por ver el video.